¡Suscríbete al canal! Tengo que pillar referencias, lamentablemente. Así que voy a abrir una nueva ventana y demás. Bien, lo primero de todo, capítulo 14 añadido. Por lo tanto, si nos vamos a lo que es el tema del juego, lo primero que vamos a tener es que podamos seguir con los capítulos. En este caso serían los capítulos del pasado y al empezar un poquito el capítulo y demás, como estáis viendo, esta es la misión que nos va a dar los 30 diamantes. Así que, quieras o no, son 30 diamantes que nos aseguramos por simplemente pasarnos un poco. Y ya os digo que el capítulo 14, así por adelantar contenimientos, es un capítulo con mucho, mucho, mucho personaje prestado. Estas misiones donde te dejan a los personajes, te dejan probar a los arcángeles y te dejan probar a... Bueno, te dejan probar, no. Te enfrentas a personajes que aún no han salido en el juego, ¿no? Rollo los Indura y cosas así. Miraos el capítulo porque, la verdad, es bastante sencillito. La única complicación que tenía ese capítulo era el Gouder, es un boss de Gouder que creo que te quitaba cartas y ya está. Pero bueno, creo que en principio está bastante, bastante bien. Bueno, no aparece en los Indura, perdón, en los Indura son para el capítulo 14.5 o para el capítulo 15, pero bueno, el capítulo 14 tenía alguna batalla que otra que estaba decente, sobre todo el tema de los arcángeles y demás. Bien, si nos vamos a... si volvemos por aquí, vamos a tener el nuevo... los dos nuevos personajes. No los voy a necesitar en un vídeo porque ya los analicé ayer, así que les echaré un vistazo en el Tierra o no. Tendríamos aquí los primeros personajes de la Guerra Santa. Y decir una cosa. Estos, ni Ludosiel ni Gherade, son personajes de la parte 2 ni de la parte 1. ¿Por qué? Porque son personajes de la parte 3. No existen los tickets de la parte 3 de momento, os voy adelantando porque no hay suficientes personajes. Pero bueno, todos los aquellos de Ludosiel, Gherade, Sariel, Tarmiel... Todos esos personajes van a estar disponibles en la parte 3. Sí que es cierto que en cuanto se vaya el banner de Ludosiel, la única manera que tendréis de obtenerlo vía tickets ya no es... Aquí no. O sea, aquí ya os adelanto que no. El Ludosiel solo se podrá obtener hasta que salga la parte 3 aquí. Ahí. Ya está. Tanto Ludosiel como Gherade, en cuanto se vaya el banner, solo se podrá obtener de los tickets estos de aquí. Forma parte de los tickets, tendrá parte de este 6%, pero, 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 solo se podrá conseguir de tickets. Eso lo adelanto, lo voy a dejar claro porque mucha gente lo va a preguntar cuando se vaya el banner, dónde está Ludosiel de la parte 2, etc. No existe. No está en la parte 2. Es de parte 3. Que de momento, ya digo, que no ha salido porque no hay suficientes personajes. Creo que solo están los 3 arcángeles, que son Ludosiel, Sariel, Tarmiel, está Gherade y ya está. De hecho, creo que no hay ninguno más, porque el resto... Salió una Yeriko roja, pero la Yeriko roja forma parte de la parte 2. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Solo hay 4 personajes. En el medio del modo de asfalto creo que será el quinto, pero ya está. Bien, tenemos el nuevo modo de juego, el nuevo modo de juego del Brawl, que se le llama. En este caso, vamos a meternos directamente en el tema del PvP. Vamos a participar. Bueno, no a participar, vamos a echarle un vistazo. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. El tema del Brawl. Lo vimos ayer, lo vimos ayer así en plan... En plan squishy, squishy. Pero bueno, lo tendríamos aquí, que allá hay un montón de gente. De hecho, mira, Stalex aquí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues participamos. Cada combate debe contar con al menos un héroe para participar. Creamos 3 equipos diferentes. Y deciros que cada equipo tiene sus accesorios diferentes. ¿Vale? Son 3 equipos, son 3 combates. Y bueno, ganamos puntos y demás. Esto seguramente haga vídeo aparte, pero bueno. Estando dentro de esto, podremos obtener distintas recompensas. Y podremos obtener puntos que luego podremos intercambiar por distintos objetos. Dentro de esos objetos están, por ejemplo, 3 piedras. Creo que es a la semana. No lo sé, porque este modo de juego creo que apenas lo juega gente. Pero bueno, creo que es a la semana. Es un modo de juego que va completamente en auto, como visteis en el vídeo de ayer. Así que, pues no tengo nada más que añadir. Haré vídeo aparte porque la verdad es que es bastante denso. Tiene sus cositas, sus estrategias y demás. Así que hay que tener en cuenta eso. Bien, en este caso, por el tema del Brawl, tenemos varias cositas. Lo primero, esto, que creo que son... Son recompensas, ¿no? A ver, Brawl, aquí. Vale, tenemos nuevos eventos por la celebración de la salida de lo que es el Brawl. Brawl, creo que es Pachanga, ¿no? O algo así. No lo sé. Vale, tendremos un nuevo regalo que... Bueno, deciros que han aparecido 20.000 cosas aquí, ¿vale? Han aparecido 20.000 cosas aquí. Celebración de actualización, celebración de actualización... Vale, aquí están. Nos han regalado un montón de cosas, nos han regalado un montón de equipamientos y toda la pesca, ¿vale? Que es todo lo que tenemos por aquí. Nos han arreglado bugs y nos han dado tickets de estas monedas de Super Awakend. Pero bueno, hemos recibido todo esto de aquí, que son, pues quieras, son algunos accesorios y poco más. La verdad es que no hay nada por aquí. No, sin más. Hemos recibido todo esto. Sin más. Estos son tickets para participar en el Brawl, así que hemos recibido ya 30 tickets para participar y no tiene más. Bien, nuevo evento. El Godest Supply. Esto lo tuvimos ya con la colaboración de King of Fighters. Esto de aquí era lo del Athena Treasure, creo que se llamaba. Donde, pues bueno, era como una especie de carta, ¿no? Como irse ahí y jugar a las... ¿cómo se llama? Las señoras del parque que tienen en la mano. Las videntes, ¿no? Pues lo mismo. Podemos obtener distintas recompensas, las cuales están bastante jugositas, porque hay tickets de parte 2. De hecho hay 1, 2, 2 tickets de parte 2 y un ticket de parte 1. Han metido más tickets de parte 2 que de parte 1, lo cual me parece esto flipante. Pero bueno, esto de aquí. Podemos obtener unos tickets, los tickets se podrán... Bueno, las llaves. Las llaves se podrán conseguir de misiones de... Bueno, misiones libres, batallas de jefe y batallas de esto, de los demonios. En este caso, el evento, ¿cuál es este evento? Pues es este de aquí, el que tenemos aquí en las cartas, ¿vale? Seleccionamos una recompensa, lo que queráis, pendientes, diamantes, etcétera. Lo suyo es que vayase por los diamantes. Y tendríamos, pues aquí, la baraja de cartas. Hay algunas misiones que hay 1x2 y demás. Ya digo, esto sí, si habéis jugado la colaboración de KOF, sabréis de lo que me estoy refiriendo. Y la verdad es que el evento es una auténtica pasada. Pero que una pasada. Te da un montón de materiales. Fijaos en esto, ¿no? Seleccionas de aquí uno, seleccionas de aquí otro, de aquí otro. Que aquí lo tienes jodido. Porque aquí es o 10 diamantes... Bueno, voy a hacerlo un poco más grande. O 10 diamantes o un ticket de la parte 1. Que esto, pues bueno, supongo que la gente que tienes... De hecho, ¿cuántos diamantes puedes conseguir de aquí? ¿Cinco? ¿Oce? Veinte y pico diamantes. Hostia, esto está muy bien, ¿eh? Veinte y pico diamantes por un evento chorra. Está bastante, bastante bien. Bueno, diamantes por aquí. Aquí podéis elegir yunques. Y hay la probabilidad de conseguir el doble de objetos. Aquí lo mismo. Podéis conseguir yunques o piedras. De aquí, pues bueno. Yo os recomiendo principalmente que elijáis los diamantes. No, sin más. Son diamantes. Son diamantes. Y encima las otras recompensas no es que haya un ticket de parte 2 o cosas así. No. De hecho, aquí es 10 diamantes o un ticket de parte 1. Dado los casos que estamos, ticket de parte 1 no lo vais a pillar. Vais a pillar los diamantes. Pero bueno, tenéis bastantes cositas. Aquí hay dupes. Y aquí podéis seleccionar. Lo suyo es seleccionar un ticket de la parte 2. Pero bueno, la verdad es que las recompensas están súper, súper, súper jugosas. Y estas son las que podéis obtener de forma random dentro de las mismas cartas. Que en este caso serían 3 yunques y demás. Bien. Esto de aquí. Equipment Enance Material Perks. Son... Ah, esto... Vale, esto son las visiones diarias. Esto lo he visto antes. Estos son visiones diarias que están aquí. Que, bueno, son visiones diarias. Las hacéis y os dan pues cositas. En este caso, usa 4 piedras para despertar 5 estrellas. Y os las reembolsan. Lo cual está bastante, bastante bien. Pero bueno, son misioncitas que podemos encontrar... Que nos van a ir dando cosas. Mira, en este caso... Son... Utiliza cosas y te van a dar cosas, ¿vale? Aquí utiliza 4 piedras y te van a dar 4 piedras. Aquí utiliza 20 yunques y te van a dar 20 yunques. Y aquí utiliza 5 martillos y te van a dar 5 martillos. En principio, pues eso. ¿Vale? Utilizas, utiliza. Estos son visiones diarias hasta el día 28. Lo cual está bastante bien porque os fuerzan, os obligan, de cierta forma, a utilizar los materiales para subir. Lo cual está, repito, genial. Que de cierta forma obliguen, pero... Es que es eso. Utiliza materiales y te vamos a reembolsar los materiales. Lo cual está genial. ¿Por qué? Porque eso. Obligas a la gente a que se suba equipamiento. Que es lo importante. Y lo siguiente. Vuelve la skin de Gloxinia. La skin de Gloxinia por las medallas de amistad. Y para aprovechar, que sepáis que podemos obtener aún más medallas de amistad. En este caso, pues bueno, si nos vamos... Yo me he comprado a Gloxinia de la CoinShop. No os recomiendo compraros a Gloxinia de momento. Pero bueno, aprovecho para decir que en la CoinShop están trabajados un montón de personajes. Entre ellos el papucho. Así que pidaos al papucho. Y bueno, sin más. Dentro de esto, de las monedas de amistad, están otra vez esto de aquí. Yo afortunadamente... Bueno, afortunadamente no. Ya todo el mundo podrá comprarse la skin. Sí o sí. Porque está Gloxinia. No sé que tengas... No tengas 10 monedas. Yo me he comprado a Gloxinia. Saqué a Gloxinia en un ticket de la parte 2 random. Al verde. Pero bueno, sin más. Si en el caso de que no lo hubiese sacado. Que sepáis que os podéis comprar a Gloxinia. Y obviamente podéis compraros esto que tenéis. Creo que dos semanas para poder compraros una skin UR para el personaje. Que aunque no sea muy bueno el personaje. Por lo menos os sirve para... Para eso. Para daros un poco más de FC. Y un poco más. Y además está chula la skin. Nuevo evento de... Esto de buffo. Que en este caso, al vender equipamiento. Bueno, al hacer reforge del equipamiento. Vamos a obtener un extra de porcentaje del super y el ultra subsés. Sin más. Vale. Analizado todo esto. Esto de aquí de momento no está. No está. De momento no está. No. Eso no. No han dicho absolutamente nada de esto de aquí. O por lo menos... Bueno, supongo que por el chat me lo estaréis diciendo. Si en el caso de que sí que esté esto. Pero bueno. Esto es una encuesta para elegir el banner de final de año. No tiene más. La verdad es que está bastante bien. Porque te incluye tanto personajes de Coinshop como Lilia. Haré un vídeo explicativo de qué personajes deberéis elegir. Pero bueno. Ya os adelanto que será... De aquí seguramente sean todos. De esta imagen de aquí. Lo más seguro es que sean todos. Escanor. Aunque Escanor sale en muchos banners. Pero Escanor, Lilia. Estarosa de Coinshop. Feldriss de Coinshop. Derieri. Etcétera. Ese tipo de cosas. Bien. Nuevos cosméticos. Cosméticos obviamente para los nuevos personajes. Tanto para Grade como para Ludociel. Ya os digo. Skins de Grade. No le vais a comprar ninguna a Grade. Porque no vale para nada. Pero Ludociel obviamente. Si sacáis a Ludociel. Que sepáis que es un personaje Whale. Que significa personaje Whale. Que al igual que Fraudurin. Necesitáis tenerlo full mamado. Es decir. Compradle todas las skins. Ya no solo cuando estén aquí. Sino cuando estén por... Rebajado. Cuando estén rebajadas las skins. Bueno, rebajadas. Son los packs estos de dinero. Pues cuando estén por diamantes. Hay que comprárselo igual. Si sois free to play. O si no le metéis dinero al juego. Etcétera. Hay que pillarse las skins. Es un personaje Whale. Es uno de los mejores personajes del juego. Si lo tienes full mamado. Es así. Lamentablemente. Algunos personajes son así. Bien. El tema del nuevo PvP. Que ya lo hemos visto. Tenéis que limpiar el capítulo 152. Que bueno. Supongo que es el torneo de Gloxinia y de Drole. Y... Vale. Esto ya digo. Voy a hacer vídeo aparte. Team Registration y demás. Vale. Bien. Esto de aquí. Añadido. Añadido la ventana de los equipos recomendados. Para las misiones principales. O las misiones de... De la historia. En principio. Bueno. No voy a hacerlo. Pero deciros que si vosotros os vais a meter en una... En una misión de... De historia y demás. Ahora os aparecerá una ventanita. No sé si funciona aquí. Vamos a ver si funciona aquí. No sé si funciona aquí. Pero bueno. Os aparecerá una ventanita de los equipos recomendados. Para pasárselo. No es esto, ¿verdad? No. Pero bueno. Os aparece... Ya digo. Creo que es en las misiones principales de la historia y poco más. Os aparece una pestañita donde podéis ver simplemente equipos que recomienda o el juego o las personas que se han pasado esa misión. Recomiendan esos equipos, ¿no? O se lo han pasado con esos, etc. Cositas que os ayudan. Si no podéis pasar una misión de historia y demás. Bien. Esto de aquí. Esto de aquí que no lo analicé ayer. Y me parece... ¿De todo esto? ¿De todo? Me parece lo más importante. Y ayer cogí y no lo analicé. ¿Qué significa esto de aquí? Que ahora podéis utilizar Junkers para cambiar la estadística principal de los equipamientos. ¿Qué significa esto? Pues os lo voy a decir. Vosotros os vais un equipamiento a un personaje. En este caso creo que Deririum va con ataque y daño crítico. Sí. Vosotros tenéis a Deririum y dices... Coño. Derir... Creo que tiene algún equipamiento que es una... Es una basura. A ver. Juntamente. Este de aquí, por ejemplo. No. Joder. Quiero encontrar... Mira esto. Hala. Bien. Este equipamiento. ¿Veis que es una basura? ¿No? Que tiene la barra verde que es diferente, por ejemplo, a la barra verde de este. Que la barra verde de este de aquí es bastante más grande. Esto significa que tiene una estadística principal mucho más grande. Entonces, antes solo podías cambiar esto de aquí con Junker. Con diamantes. Ahora, ¿qué puedes hacer? Un Junker. Te cuesta cinco Junkers. Es bastante caro. Pero puedes hacerlo. En este caso, puede bajar o puede subir, ¿no? Pero fijaos, ¿eh? Mira. Ahora. Ya me mejoro la barra verde. Así funciona esto. Si tenéis equipamientos ya subidos, por ejemplo, mira. Aquí... La mayoría de cosas me las suelo quedar bastante mamadas. Mira. Este de aquí, por ejemplo. Este es el más... Quiero haceros el ejemplo, pero es que tengo muchas cosas, de verdad, muy subidas. Tinturón de escáner. Mira. Este no tiene suficiente barra. Pues yo le metería con el Junker. Y os puede bajar, pero también os puede subir. Lo importante. Ya no hace falta que gastéis diamantes en esto. Lo cual me hace bastante, bastante feliz. Sobre todo porque te reduce el tema de farmeo de misiones y demás. Sobre todo para la gente que tenemos mil y pico Junkers. Nos reduce bastante las misiones. En este... El farmeo, que diga. En este caso, los SR se pueden cambiar por oro y por Junkers. Y los SSR se pueden cambiar por diamantes o por Junkers. Bien. En este caso nos han metido una cosita para el autoclear. Que ahora... Ah, mira. Esto de aquí. Esto de aquí era bastante terrible. Os lo voy a adelantar. Cuando tú hacías los autoclear. Cuando tú metías... En plan, hacías un skip de 10. De una misión. Pues cada skip ticket te decía. Has completado esta misión. Y si tiraba a lo mejor 10 segundos. ¿Qué? Completaba la barra. Otra misión. Completaba la barra. Otra misión. Completaba la barra. De las 10. Entonces ahora mismo saldrá al final. Y el pop-up no saldrá hasta el final de la fase. Voy a haceros la demostración. Porque así se os queda un poquito más claro esto. Voy a meterme... Yo que sé. Por ejemplo. Uno que tenga misión. Que creo que sería cositas así del fuerte sobre. ¿No? Que por ejemplo hay 3. Pues bueno. Mira. La misión de oro que no está hecha. Nosotros ahora metemos los 5. Y cada cosa antes te saltaba la misión. Has completado esta misión. Has completado esta misión. Y con las otras... Con las otras 2. O sea. Las 3 primeras te dice que lo has completado. ¿No? Pero las otras 2 te decían. Ya lo has completado. Plan. Muchas gracias. Para eso está. Ahora mismo. Vosotros hacéis el skip. Y va todo un poquito más fluido. No te va saltando la misión. En este caso. Pues bueno. La recompensa por jugar sí que te va a saltar. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí al final te dice que ya has completado esta misión. Lo cual lo hace bastante, bastante más... Más esto. Más smooth. De hecho. Creo que lo dicen ellos. ¿No? Un poco más... Más smooth o algo así. Pero bueno. Sin más. Bueno. El tema de los tickets. Cuando tú sacas un demonio. Automáticamente se pausa. Pero esto ya lo hacía antes. Anuncios. No se mostrarán hasta el día siguiente. Si ya lo has hecho. Engraving para tanto Ludo Siel como para Grade. Y drole añadido a tickets de la parte 2. ¿Y ya está? Ya está. Bueno, no. Me falta una cosita. El tema del torneo de los youtubers. Estos han sido, pues obviamente, los elegidos. En este caso, pues son 8 ingleses. Es una beta. O sea, no. Tampoco voy a... No voy a meterme con esto. No es que sean 30 participantes. Es que son simplemente 8. Entonces, si hay 100 creadores de contenido con más de 5.000 suscriptores. Y tienen que elegir a 8. Pues bueno. Elegir a los más grandes y tal. Está Siting. Está Siting. Está Spam Bandrise. Está Speedy. Está Nagato. Está Kabuki. Está Dimonte. Está Nanogenics. Y está Mystic. Pensad con cabeza a quién vais a elegir. ¿Por qué pensad con cabeza a quién vais a elegir? Porque os dan diamantes por apoyar. Si apoyáis a los creadores de contenido. Lo primero de todo es que nos van a dar una caja sorpresa. A saber lo que tiene. Esto no sé qué es. Pero si el que has votado queda primero. O sea, gana el torneo. Os van a dar 50 diamantes. En este caso, pues bueno. ¿Cómo hacerlo? Pues os tenéis que ir a la pestaña del PvP. Os vais a ir a la pestaña del... ¿Qué es esto de aquí? Mira. Esa ventanita de aquí. Ya abrió el torneo de influencers. Le dais por aquí. Y tendréis a cada uno de estos personajes. Y vosotros. Pues bueno. Le vamos a dar al primero mismo. Vosotros podéis elegir al... Podéis elegir a... Estos son los equipos, ¿vale? Supongo que City no se ha despertado aún. Así que no lo ha puesto. Pero vamos a ver si alguno... Alguno ya ha puesto sus equipos. No. No he puesto ninguno de los equipos. Ahí vamos. De hecho, creo que va a ser el Brawl. Ahí va Dios. Como sea el Brawl, no, por favor, ¿eh? ¿Qué es el Brawl? Aquí va... No, no. No es el Brawl. No es el Brawl. No será el Brawl. Ni de coña. Pero bueno. Vale. Simplemente aún no están los equipos. Yo sinceramente me esperaría a que estén los equipos y ya está. Aunque, bueno. Es que no sé qué van a hacer. He apoyado a quien os dé la gana. Yo voy a pensar por vosotros. Y aunque yo hubiese salido elegido para el torneo. Que no ha sido el caso. Yo os diría que pensaseis quién creéis que va a ganar. Y ya está. ¿Quién va a ganar de aquí? Pues el que creáis, ¿no? El que todos sabemos. El que incluso los mismos participantes del torneo dicen que va a ganar él. Pues hacedlo. Si esa persona que habéis elegido gana. Vais a ganar 50 llamantes. No tiene más. Creo que podéis. No, no. Para Asia no podéis. Para Asia no se puede. Que lo estaba mirando. Pero no. Para Global hay una cosa y para Asia hay otra. Así que sin más. Ya está. Fin. Hasta aquí sería lo que es el vídeo. Por fin se puede votar. Y la verdad es que se puede votar dentro del juego. Lo cual me hace infinitamente feliz. Porque sinceramente eso. Yo pensaba que iba a ser a través de la web y demás. Iba a ser un rollo. Pero no. Con vuestra propia cuenta podéis votar a quien os dé la gana. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.